A ver, les voy a pedir por favor que me esperen unos segundos porque estoy en la línea con el doctor Sandino Otárola Sotomayor, abogado del congresista Freddy Otárola. Doctor Otárola, buenas noches. Sí, buenas noches Juliana. Bueno, primero agradecerte por la oportunidad de participar en este programa. Bueno, escuchaba de hecho lo que decía Anatilio Chiriboga y su abogado el doctor Luis Luna. Y efectivamente, doctor Otárola, hay muchas cosas que no terminan de cuadrar, como por ejemplo esta que tiene que ver con la llegada de la policía al lugar de los hechos, donde interrogan al señor, donde le dicen esto, donde una persona supuestamente que iba en el carro del congresista le ofrece dinero, luego van a la comisaría, el señor pasa toda la noche, recién ha salido en la tarde, de la comisaría de San Martín de Porras, y Freddy Otárola ni siquiera rindió manifestación, no le practicaron dosaje tílico en la comisaría, a pesar de que supuestamente fue manejando su propio auto hasta la puerta de esta sede policial. Bueno, sí, mira, efectivamente aquí ya se está poniendo a observar la serie de mentiras que se está empleando por parte del señor. Y como se puede apreciar las contradicciones que ellos mismos están teniendo... ¿Qué mentiras, por ejemplo? Por ejemplo, de que no vio familiares en el vehículo, estaban sus hijos, es una señorita de Mariana, la que ha dado las entrevistas en la mañana, de 22 años, que es imposible que pueda intentar agredir al señor. El otro es su hijo, también joven, adolescente. Entonces no han habido personas adultas, simplemente han sido sus hijos. ¿Y cómo es que el señor Anatilio menciona, perdón que lo interrumpa, doctor Otárola, que lo agarraron entre dos personas y que no permitían que se moviera? ¿Ira está en su desesperación por liberarse? ¿Qué manazo fue lo que ocasionó el golpe? Lo agarraron justamente para tratar de detener al señor que había empujado, inclusive hasta la parte del puente, ellos tuvieron la impresión de que iba a aventar el puente. Entonces fue el motivo por el cual los hijos de manera desesperada trataron de detener al señor que de manera imprevista, sin que exista alguna... O sea, sí que el doctor Freddy lo agrega a él de manera imprevista, ha ido a agredir al progresista. Pero si usted, doctor Otárola, digamos, suscribe esta versión de que al señor lo cogieron los hijos en su desesperación porque no se vaya, no resulta ilógico ni incoherente que efectivamente el señor Anatilio haya querido huir y por la fuerza que hace uno para liberarse... No, no, no lo agarraron para evitar que el señor se vaya, sino para evitar que siga golpeando al progresista que ya le había golpeado y ya le había dejado ensangrentado. Entonces es por eso que los hijos pretenden agarrarlo al señor para que ya se detenga con los golpes hacia su papá. O sea, el doctor Freddy... Son mayores de edad los hijos del congresista, ¿no? Así es, uno tiene 18 años y el otro 22. Y ninguno de ellos dos... La niña tiene 22. Ok, ninguno de ellos dos, ni Mariana ni su hermano, pudieron manejar hasta la clínica Ricardo Palma y antes a la comisaría, y sí, Freddy Otárola, el congresista ensangrentado con el tabique roto. El activo santo lo tuvo que hacer. Mariana, que es la hija, también maneja. Entonces se trasladaron hacia la comisaría. ¿Quién manejó el auto? Y el motivo del traslado del vehículo hacia la clínica es porque también se encontraba su tercer hijo, el menor, que se encontraba también en el vehículo, ¿no? Y con la desesperación de los niños decidieron ir tras el papá, ¿no? Perfecto, señor Otárola. Pero repito, ¿quién manejó el auto desde San Martín de Porras, desde la Panamericana Norte, hasta la comisaría y luego de la comisaría a la clínica? ¿El señor Otárola, su hija Mariana, de 22 años? No, la hija, definitivamente. Ah, la hija. Enzangrentado, también quiero aclarar ahí que el doctor Freddy por qué fue derivado a la clínica y no a la comisaría es por la cantidad de sangre que estaba derramando, ¿no? Ok. La demografía era contundente y obviamente la desesperación de los familiares ante tremenda golpiza tomaron la decisión con los efectivos policiales que primero tienen que progresar la salud del congresista o, bueno, hubiese sido cualquier ciudadano. Ya. Entonces lo trasladaron a la clínica, ¿no? ¿Lo sometieron a un dosaje tílico? ¿Le hicieron un dosaje tílico? Así es. Justamente eso quería comentarle. A ver, ¿los resultados? Pues, hemos tomado con conocimiento de que el dosaje tílico que se realizó el congresista, el doctor Freddy, ha salido negativo. Porque efectivamente el doctor estaba con una dolencia médica y estaba inclusive para esos días tomando pastillas, ¿no? Y entonces eso fue un impedimento, obviamente, de consumir alguna vida alcohólica, ¿no? Ya. ¿Y cuántas horas después del accidente le hicieron el dosaje? Fue, efectivamente, posterior al usaje tílico que se empleó el señor, la hora probablemente por confirmar, pero ha sido ahí inmediatamente después, ¿no? Y como le confirmo, ha salido completamente negativo. El auto, el auto, usted debe saber, porque es abogado, doctor Otaro, el vehículo de congresista no debió permanecer en la comisaría para ser también evaluado por los peritos encargados de investigar y determinar qué fue lo que pasó. Es más, justamente, quiero poner un poco de énfasis, pese a que probablemente con la desesperación se movilizó el vehículo, el vehículo del congresista ha sido el primero en pasar el peritaje, ¿no?, para el peritaje por los peritos para ver la, para determinar la contundencia del impacto, ¿no? Ok. Y sin embargo, el taxista o la propietaria del taxi, hasta el momento, no ha pasado el peritaje, de manera sospechosa. Ok, doctor Otaro, la... Eso quiero comentar, ¿no? Perfecto, entonces no cuelgue, quédese en línea, porque eso le voy a preguntar justamente a mis invitados. ¿No ha pasado por un peritaje todavía el automóvil de Anatilio? Recién, Ana, aproximadamente tres de la tarde la policía ha entregado el vehículo a la propietaria para que pueda pasar su peritaje. Más antes no ha sido porque el carro estaba detenido, más no ha sido el carro del congresista. ¿Has escuchado lo que ha dicho el abogado del congresista, Freddy Otaro, en la que él no estaba borracho, el dosaje tílico ha salido negativo, es decir, no encontraron alcohol en su sangre y que lo que hicieron los hijos, porque no habían adultos, según lo que manifiestan ellos, es impedir que tú sigas golpeando al parlamentario, porque ya le habías roto la nariz. Eso es mentira, señorita. Yo en ningún momento le he golpeado a nadie, tampoco... Bueno, pero hay un tabique destrozado. Así como lo vuelvo a repetir, lo que yo he hecho es abrir el brazo para soltarme de ellos, abrir el brazo posiblemente, inconscientemente, le haya golpeado, pero meterle golpe directo jamás. Ok. Lo que ha manifestado el congresista en las pocas declaraciones que ha dado es que él se va a defender como cualquier ciudadano y no utilizando sus influencias o los conocidos que pueda tener evidentemente por el cargo político que tiene. ¿Tú, sin embargo, tienes miedo de que puedan tomar represalias más fuertes? Sí, señorita. ¿Contra ti de lo que le podría caer a cualquier persona? Sí, señorita. Por el poder que tienes, sí. Y uno de esos gentes, uno de esos personal todavía me dijo, vas a ver afuera, me dijeron. ¿Quién le dijo vas a ver afuera? Uno de esos personal. Cuando se refiere a personal... Según cómo se llama el señor, llegó, dijo que era su familia y abogado. Ok, perfecto. Eso ya en la comisaría. Familia y abogado. Porque usted me hablaba de dos personas que estaban en el incidente y, por lo que me mencionó, prácticamente eran hombres y gente grande. Pero acá lo que me dice el abogado del congresista es que es la hija Mariana, de 22 años, que es la vocera, la que ha salido a hablar hoy en todos los medios, y su otro hijo menor de 18. ¿Eso es cierto? ¿Confirma esa información o eso también es mentira? Eso es mentira, señorita. Así como lo vuelvo a repetir, yo en ningún momento le he golpeado al señor. Lo que yo he hecho es, para soltarme de ellos, lo que he hecho es esto. Así, abrir el brazo y soltarme. Pero cuando te refieres a ellos, en ningún momento me dijiste a dos jóvenes, a dos chiquillos en realidad, una niña de 22, una jovencita de 22 y un chico de 18. ¿Tanta fuerza tienen estas dos personas? Tú eres una persona, pues, grande, ¿no? No eres muy delgada. ¿Te costó tanto liberarte de la presión de ellos dos? Señorita, de repente es la ira, que cómo se llama, agarré el impulso tan fuerte y que cómo se llama, abrir el brazo. Y con la misma me ha aventado a la pista para, al ver esto, la presencia de un patrullero que venía. Y yo he sido el que ha llamado al patrullero. Ok. Y me dan un ratito, por favor, para ir con el congresista Freddy Otaro antes de despedirlos, porque me dicen que es él quien ahora está en la línea telefónica. Congresista, buenas noches. Gracias, Juliana. Juliana, indignado, más de mentiroso y anormal es un cobarde, ¿no? Es un cobarde porque mi hija de 21 años, mi hijo de 18 y mi hijo de 13 años llorando ahí cuando me agredieron. Y Juliana, él dice que ahí me vertió sangre. Espero que no lo haya limpiado por el piso. Debe haber cualquier cantidad de sangre. Yo venía a eso a las ocho y media, muy pegado a la... Congresista, pero lo que dice Anatilio es que fue él quien llamó al patrullero. Entonces... No, te cuento. Si me das dos minutos, te sintetizo cómo fue. No, venía... Y este señor me quiso adelantar, y por eso es que su carro termina un poco raspado en la parte de adelante. No estábamos a más de 30 kilómetros por hora, fue el concesionamiento que había. Nos paramos, pasé a conversar y salió como un energúmeno a insultar y comenzó a agredirme. Mi hija desesperada pasó, se paró en la Panamericana pidiendo auxilio a la gente. Este señor es un sinvergüenza. En ese momento llegó la policía, yo amanecí en el carro, estaba ensangrentado, pero igual amanecí en el carro, está la comisaría. Y tampoco es cierto que él se quedó, se subió a su carro acompañado de otro policía. Yo como policía nos fuimos hasta la comisaría, pero como se ya está sangrando profusamente en la clínica que tengo mi seguro, es la clínica Ricardo Palma, la policía me preguntó, le dije, vamos a la clínica Ricardo Palma, que además es una clínica que a mí me ofrece garantías porque... Ok, congresista, pero tomando en cuenta todas las dudas y cuestionamientos que hay alrededor de este incidente, de por ejemplo el dosaje tílico, hubiese sido de hecho mejor que usted rindiera su manifestación automáticamente y que además se sometiera a un dosaje tílico en la comisaría... No, el dosaje tílico no se toma en la comisaría, Juliana, hay que ir a un lugar especial. No necesariamente, cuando hay personas heridas muchas veces, no necesariamente. Yo le añadía al accidente, en este caso yo exigí el dosaje tílico, pero lo primero que me dijeron, lo primero, lo primero, yo estaba que botaba sangre a borbotones, Juliana, dije en la mañana, mostró las camisas, la ropa en el carro lleno de sangre, nos llevaron primero a ver a la clínica el tema médico, ahí me pusieron dos puntos en la cara porque el otro tema de la operación a la nariz tiene que bajar la inflamación. Sí, congresista. Y después de eso me hicieron el dosaje tílico, yo no sé quién lo hizo, en todo caso yo cumplí con la obligación, pero lo que yo sí te llevo a Juliana. ¿Congresista? Puede favorecer o no la imagen, pero yo soy ciudadano peruano y como ciudadano peruano y por lo que siguen entiendo este señor, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué significa eso, en pocas palabras, ir hasta las últimas consecuencias? Usualmente nosotros, por evitar escándalos, tratamos de transar, confío en el Ministerio de Público, confío en el Poder Judicial y serán ellos los que se encargan de tomar las medidas. Pero este señor es un mentiroso y con ese prontuariado que tiene, solo le cuento que el año pasado nomás tuvo un accidente similar y agarró la llave de ruedas de su carro y rompió un paraliza. Imagínate el peligro que significa este señor que rompió un paraliza por un accidente para de la sociedad. Ok, congresista. Por eso hay accidentes, por eso es que hay muertos. Perfecto. No vamos a perdonar el peligro que es el accidente. Ya hemos escuchado, hemos escuchado ambas versiones congresistas, sí, pero igual me queda todavía una sensación rara cuando usted dice que pudo manejar de el lugar del accidente hasta la comisaría ensangrentado, apenas sufrió este impacto, según lo que menciona, producto de un puñetazo del señor Anatilio y que haya podido hacer eso y no haya podido quedarse un ratito en la comisaría o ser trasladado a un lugar donde una persona, no de parte, sino alguien absolutamente neutral, le practicara el examen, la prueba de dosaje tílico. Tenía esperanzas que lo de la sangre pase, pero ya en la comisaría se acentó, fue mucho más fuerte y no es que me haya tomado el dosaje tílico a la clínica. En todo el saque tílico, hay gente especializada que no sé quiénes son, tomaron el dosaje. Yo no voy a pedir que ese mentiroso, alejivo, maquillado, encima, violento, ni de estos antecedentes que tiene, vaya a apuestarme ya la dignidad de innovar en mi familia. Yo te digo que no se hace como congresistas, está también como ciudadano y como ciudadano exijo, voy a exigir todos mis derechos. Última pregunta, ¿cuándo lo van a operar? Uy, ¿se cortó la comunicación? Ya no lo escucho. Ok, en todo caso le agradezco al congresista. Ahí está congresista, brevemente, ¿cuándo lo van a operar? Sí, están esperando que se les inflame las partes que las tengo totalmente inflamadas y inmediatamente luego programa la operación, luego de riego quirúrgico. Perfecto. Y finalmente, no he podido movilizarme, en esos días estaré yendo también a reconocimiento médico porque tengo y voy a autorizar, Juliana, a la clínica que todas las placas, todos los tratamientos medios los haga públicos. Ok. No voy a permitir que nada se tenga reserva, pues definitivamente a un señor encima mentidoso y encima cobarde que dice que no. Ok. Gracias, congresista. Gracias por esta comunicación. Y para terminar, ¿qué tienen que decir en cuestión de segundos ustedes dos? Nada más. Hemos visto y hemos oído cómo el agresivo es el señor congresista y cómo trata a las personas que somos nosotros comunes y silvestres. El que miente es él. Si estuviese tan grave, se le ve en estos momentos cómo va su forma de hablar, alguna lesión de la nariz. Las personas que sufren lesiones graves en la nariz, pues no pueden hablar de esa manera. Es muy relativo. Y el señor se va a buscar relativo, pero está declarando desde horas de la madrugada. En qué momento, pues, él ha sido operado, que lo van a ver. Ok. Usted se mantiene en su versión. Para terminar, señora Natilio, de que el señor Freddy Otaro le está borracho. Así es, señorita. Perfecto. Gracias a los dos por haber venido. Lo agradecemos. Gracias y vamos a estar muy atento de esta situación, porque no se trata de darle solamente tribuna a Freddy Otaro porque es congresista, porque ha sido ministro, porque es una persona muy allegada al presidente de la República y demás, sino también escucharlos a ustedes, por más de que pueda ser el señor Natilio el culpable de todo esto y una persona efectivamente agresiva que haya sido capaz de reventarle la nariz al parlamentario con un puñetazo. Pero también puede ser que el señor Freddy Otaro le esté mintiendo y que haya estado borracho y que el accidente no haya sido como lo ha estado manifestando hasta el momento. Y para llegar a la verdad, lo único que tiene que pasar es que realmente las autoridades se encarguen de investigar y olvidándose de que se trata de un señor taxista que se gana la vida con su auto y de un señor congresista que puede tener muchos amigos y muy buenas relaciones. Acá se trata de dos ciudadanos y alguno de los dos, alguno de los dos tiene que pagar por lo que hizo.